La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Traemos todas nuestras ansiedades, las sujetamos en el nombre de Jesús Nuestras preocupaciones, nuestros miedos Y lo ponemos bajo el control del Espíritu Para que podamos escuchar Si nuestra alma anda dando vuelta, está en otro lado Usted está sentado ahí y va a perder su tiempo Es importante que estemos cuerpo, alma y espíritu presente No se vayan un viaje por ahí Lo que va a ser mañana, hágalo mañana, no lo puede hacer hoy Yo sé que el alma y la mente andan orbitando por cualquier parte Muy bien Quisiera esta noche con la ayuda del Señor darle gracias Gracias por tenernos con bien Hemos sido días muy especiales estar entre ustedes Y cada día es un día menos que tenemos que volver a nuestra patria Contento por volver a nuestra patria, ver a nuestra familia Pero también tristeza porque nos vamos Y yo, ustedes saben que yo siempre los veo Ustedes no me ven, pero yo siempre los veo Así que estoy mirando quien se queda dormido en el culto Ahí lo anoto Se nota, ¿verdad? Que el pastor siempre nos ha dicho Cuidado, no se ponga a bostezar allí Cuando estamos Justo lo tocan a usted Está rugiendo como león Bueno Quisiera llevar lo que he estado compartiendo a usted Acerca del sacerdocio A planos absolutamente prácticos De tal manera que lo que aprendamos nos pueda servir aquí Hay mucho, mucho, mucho Hermano, mire, me he pasado meses estudiando, leyendo, recopilando Buscando en las escrituras Hay mucho para hablar del sacerdocio De hecho, nuestro pastor escribe un libro Ya empezaron a leer el libro, ¿verdad? Qué poquitos ¿Y el resto? ¿Qué pasó? Ah, ok Bueno, ustedes lo tienen aquí Imagínense Entonces Léalo Hay mucho, mucho por aprender Mucho Y mientras más leo Me doy cuenta que menos sé Como dijo el filósofo Mientras más sé, menos sé Me doy cuenta de que todavía hay un mundo Es un abismo Para explorar Para aprender Pero cuando Dios pone una herramienta en nuestras manos Él espera que usted la use Él espera que yo la use O sea, saber por saber Qué sentido tiene Saber para humillar Saber para pisotear a alguien No tiene ningún sentido Saber es para vivir Para vivir Para vivir Todo lo que aprendamos Todo lo que el Señor nos enseña Es para que en primer término Yo lo aplique a mi vida Todo lo que aprenda Quiero aprenderlo para vivirlo Porque si lo vivo No se me va a olvidar Pero si lo aprendo Y no lo practico En poco tiempo Lo olvidaré ¿Cierto? Por eso que Es el hábito ¿Sabe cómo se rompe El mal hábito de no leer? Leyendo No hay otra manera Se aprende a leer Leyendo Y uno se da cuenta Cuando alguien lee Su hablar lo delata El hablar Lo delata Uno se da cuenta Cuando alguien practica Porque se le hace Más sencillo ¿Cierto? Yo tengo un hermano Que es pintor Pinta casas ¿Sí? No de cuadros Sino de casas Y Él cuando pinta No deja una mancha En el piso Deja todo limpio Hermano Limpio Yo pinto una casa Una pared Más pintado quedo yo Porque Cuando uno no sabe Hacer algo ¿Verdad? Entonces Yo En Chile Hay un Dicho Nuestro Que se llama Pastelero A tus pasteles No sé si ustedes Lo usan alguna vez O sea Cocinero A tu cocina ¿Sí? Si no Hacemos un desastre ¿Verdad? Entonces Yo quisiera hablarle Esta noche Acerca de Las distintas Cosas que Un sacerdote Debe hacer Sobre la faz De la tierra Ya sabemos Que Vimos todo O parte De lo relacionado Con el sacerdocio Del antiguo testamento Para compararlo Con el sacerdocio Del nuevo pacto Y vemos La superioridad De Cristo La grandeza De Cristo Como nuestro Gran sumo sacerdote Sabemos Que todo El antiguo testamento Es sombra Y figura Y que aunque Fue con gloria No puede superar El nuevo pacto El nuevo pacto Es superior Porque está basado En la obra De Cristo ¿Sí? Nuestro gran Sumo sacerdote Y uno de los trabajos Que está haciendo Nuestro gran Sumo sacerdote Hoy En este mismo momento Es Intercediendo Por nosotros Entonces ¿De quién Tendríamos que aprender A interceder? De nuestro Gran sumo sacerdote Hay una oración Que Jesús hace En Juan 17 Que es extraordinaria Y allí nos enseña Cómo debemos orar ¿Cierto? A interceder Porque lo que Jesús Está haciendo Es interceder Por sus discípulos Por aquellos Que quedarían En la tierra Y cómo debería Cómo en ese En esa oración Nosotros podemos Aprender de él Cómo orar Por nuestros hijos Que son Deberían ser Nuestros primeros discípulos Nuestros hijos Deberían ser Nuestros Principal motivo De oración Yo recién Estaba adorando Al Señor Y el Señor Me suministró Algo muy bello Y me dijo Mira a tu esposa Y me dijo esto ¿La amas? Y yo le digo Claro que la amo ¿Pero tú crees Que la amas Como yo la amo? No Mi amor Es limitado A veces Mi amor Es egoísta Para decirlo Verdad La mayoría De las veces Son amores Egoístas Queridos Hay alguien Que a usted Lo amó Desde la eternidad No importa Si alguien Aquí en la tierra No lo ama Hay alguien Más grande Que todo ser humano Que a usted Lo ama Se llama Dios Todavía no nacíamos Y ya nos amaba En esta tierra Usted y yo Vamos a sufrir Muchas decepciones Muchas Dígale que no estoy Estoy ocupado Acuérdense Que se lo he dicho Muchas veces Muy bien Un sacerdote Es un intercesor Como Jesús Es uno que ruega Ante Dios Para que Dios Favorezca a otros Una de las cosas Que hacen los intercesores Es olvidarse De sí mismo Y orar por otros Pero no se puede Orar por otros Si no lo amas No es una oración Señor bendícelo No Es persistente Consistente Permanente Es una carga Es una carga Que Dios te pone En tu corazón Para orar A favor de otros ¿Cómo orarías Por un hijo Que está enfermo Indudablemente No oraría No oraría de la misma Si no estuviera enfermo Hoy día Uno de los trabajos Nuestros Importantísimos Es orar Mientras estaba Leyendo Hoy día Y preparando Y escribiendo Algunas cosas Dios me dijo Dile que por esa razón Yo les llamé A orar 24-7 Los levanté Como una casa De oración Pero no cualquier oración Una casa profética Donde se determinan Muchísimas más cosas De las que nosotros Somos capaces de ver Querido Las oraciones Del día sábado Por la mañana No es por cumplimiento Hay una instrucción Clara de Dios Y es allí Donde Debemos prepararnos El viernes Dentro de todas Las posibilidades De descansar Para dar Un culto A Dios El sábado A la mañana Y una intercesión Profunda A orar Por todos Aquellos Que Dios Ha puesto En nuestro corazón Usted no sabe Cuantas cosas Se han determinado Aquí En la intercesión O en el cuarto Donde Dios Nos tiene Encerrados Con Él Generalmente Nosotros Entendemos Que la oración Es algo De que nosotros Hablamos con Dios Y si bien es cierto Es verdad Pero mayormente Para antes de hablar Hay que callar Hay que escuchar Qué es lo que Dios Quiere que ore Y de la manera Que ore Que yo debo orar Y de la manera Que yo debo orar O sea Cuando Dios Pone en mi corazón Orar por alguien Lo siguiente que hago Es Dios ¿Y cómo oro ¿Y cómo oro por esta persona? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuál es tu propósito Con esta persona? ¿Qué tú estás persiguiendo Con ella? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Por qué razón Quieres que llore? ¿Y de qué manera? Y a veces Mis hermanos Lo único que hago Es llorar Y no sé por qué lloro Pero digo Señor Tú Tienes algo especial Con esta persona Si esta persona Está pasando por aflicción No sé cuál sea Señor Fortalécela Para que cruce Lo que tenga que cruzar Como tú Le enseñaste Le dijiste a Pedro Pedro Satanás te ha pedido Para zarandearte Pero yo he orado Al Padre Para que tu fe No para que el enemigo No te zarandee Sino para que tu fe No falle A nosotros Nos gustaría No pasar Por ninguna situación Alguien se ha puesto Señor Mira Es que tenga que pasar Todo lo que tenga que pasar No me importa Nadie ahora sí Nosotros generalmente Señor Señor Que por favor Yo no pase por ahí Que no me pase esto Que no me pase aquello Que no me pase Y sabe una de las cosas Que nos sucede Es que no aprendemos nada Los mayores Las mayores enseñanzas Que he tenido En mi vida personal Han sido cuando estaba llorando Porque me ha dolido fracasar Me ha dolido fallar Me ha dolido hacerlo incorrecto Y me ha pesado en mi alma Pero han sido zonas de aprendizajes La dependencia de Dios No siempre se aprende Con una sonrisa A veces se aprende Con una lágrima A veces Hay victorias Hay victorias Que nos hacen mal Pero hay derrotas Que nos bendicen Porque han sido Nuestras zonas De mayor aprendizaje Jesús en la cruz Tenía todos sus sentidos Bajo dominio Y por eso Él pudo decir Padre En el momento De mayor dolor De separación Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen A veces no es tan fácil Orar perdonando De hecho La mayoría De las veces No queremos perdonar Pero si no perdonamos Pero si no perdonamos Nuestro padre Tampoco puede perdonarnos Entonces Fíjese Una de las tareas Más importantes Y solemnes De todos sacerdotes De Dios Es la oración Es la oración Por los hombres Principalmente La intercesión Por aquellos Que le han sido Asignados por Dios Para cuidarlos Y ministrarles Por las personas Que yo más Debo orar Después de mi familia Es por la iglesia Yo no puedo decirle A Dios Que no tengo tiempo Porque estoy sostenido Tiempo completo Para eso Esa es mi principal función Preparar Alimentos sólidos Porque de eso Dependerá La vida espiritual De nuestros hermanos Es tan importante Hermano Que a veces Nosotros lo descuidamos Con Dios No es Levantarse temprano Tomar un café Y partir a trabajar Y esperar Hasta las 5 de la tarde Para comer Eso puede satisfacer Nuestra carne Momentáneamente Pero nosotros No es lo mismo Comer que nutrirnos Nosotros podemos Comer Mucho Y nutrirnos poco A veces Menos es más Nuestro mejor tiempo Tiene que ser con Dios En donde oramos Por nosotros mismos Y luego oramos Por nuestros hermanos La mejor forma Que yo puedo cuidar A mis hermanos Que me han sido Asignados por Dios Es orando por ellos Administrándoles Compartiendo la palabra Bendiciéndolos Porque yo no le puedo Dar alimento Preparado En un microondas Tiene que ser Algo que Sea balanceado De tal manera Que mis hermanos Crezcan En gracia En sabiduría Para con Dios Y los hombres Para que en el momento Difícil Ellos sepan De que echar mano Por eso Dios También a nosotros Como casa espiritual Nos asignó La oración 24 7 Y déjeme decirle Que no es nada fácil No es nada sencillo Entonces Moisés Recibió la encomendación Del Señor Para ir adelante Y llevar a Israel Sacarlo de Egipto Y conducirlos Por el desierto Y llevarlos A la tierra prometida La misión Estaba Muy clara Lo que Dios Le había encargado A Moisés Pero dentro De las tareas Que abarcaba Que él fuera El hombre Que Dios usaría Para llevar a Israel La tierra prometida La intercesión Por su pueblo Y ustedes ven Que Moisés Es un tremendo intercesor Incluso Se arriesga Diciéndole Señor Ráeme del libro Eso es un amor Por el pueblo de Dios Ráeme Pero que ellos No sean destruidos Que hombre puede Que hombre Que no tenga El corazón de Dios Puede hacer eso Le dice Señor Por favor No lo destruyas Ráeme a mí Sácame A mí Pero no a ellos Ráeme de tu libro Eso lo dice Exo 32 32 Usted lo está leyendo ahí Ese es el corazón De un intercesor Que le importa La situación espiritual De sus hermanos Por eso Nuestro pastor Vicente Nos acaba de recordar Donde está Tu hermano Y a mí Que me importa O sea Como Caín Que acaso Soy yo Guarda De mi hermano Si claro Que eres guarda De tu hermano Dios te puso En un cuerpo El cuerpo No está completo Si no está Tu hermano Dios Nos salvó A tu hermano Para llenar Un número Dios salvó A su hermano Como mi hermano Para ser parte De este cuerpo Perfecto Oré Casi 40 años Por mi familia Por mis hermanos Naturales Y hace dos años Mi hermano menor Se entregó a Cristo Después de casi 40 38 años Orando por ellos Y vino a Cristo Y mi pastor Sin saber Sin conocerlo Ni siquiera sabe El nombre Me dijo Ese va a ser Uno de tus brazos Derecho Mi hermano Ese hombre Ora Pero ora Dios lo despertó El espíritu Se levanta En la madrugada A orar Y lee Y se devora Las escrituras Era un hambre Por Dios Dios lo transformó Yo no quiero Yo no quiero Desnudar Su desnudez Pero quiero Decirles algo Para que vean Cuando Dios Cambia el corazón De un hombre Ese hombre Convivía con una mujer Y dijo No Yo me tengo que casar Para que la bendición Sea completa Y este año Él hizo eso Se casó Para que vean Cuando alguien asume La palabra Con seriedad Cuando alguien No viene solo A la iglesia Sino que se compromete Con aquello Que lee Y sufre Hermano Cuando empieza A orar A veces me llama Llorando Y dice Pastor ¿Por qué? Y yo le tengo Que explicar Como un niño Pero tiene Hambre de Dios Él ha entendido Que él ahora Debe orar Y cuando ora Por mí Ni yo oro Por mí mismo Como él ora Por mí No usted se ríe Pero es verdad Cuando Dios Te carga Con algo Y usted vea Moisés Haciendo eso Perdona Señor El pecado De ellos Y si no está Dispuesto Ráeme a mí De tu libro Eso es cuando Usted tiene El corazón De un intercesor Cuando usted Ve a alguien Orando Dice el Salmo 103 106 Verso 23 Así Salmo 106 Verso 23 Dice Y trató De destruirlos De no haberse Interpuesto Moisés Su escogido Delante De él ¿Qué hizo Moisés? Se interpuso Trató De destruirlos Dice claramente La esquedura De no haberse Interpuesto Eso es lo que hace Un intercesor Se interpone No es una Oresencita Cualquiera El hombre Está poniendo Su vida ¿Usted sabe Lo que es Interponerse Entre Dios Y el pueblo Y que Dios Quiere destruirlo Y de momento Muy se siente La carga Y se interpone A fin A fin de apartar Su indignación Para que no Lo destruyese Queridos hermanos Que están En el 24 7 En el continuo Reciban Esa palabra De Dios Cuando no tenga Fuerzas Cuando no tenga Ánimo Cuando no tenga Deseo de estar Párese En la brecha Lo mismo Con gana O sin gana Hágalo Y nosotros El resto Del pueblo Tenemos que levantar Las manos De nuestros intercesores Para que no se produzca Brecha en el muro Usted no puede Traspasar Su responsabilidad A nadie Algo que Dios Nos asignó A ti y a mí Yo no se lo puedo Traspasar a otra Yo no puedo Adorar por ti Ese es tu privilegio Tu bendición Ese es tu honra Primera de Samuel 12 19 al 23 Otro ejemplo De un sacerdote Intercesor Él tenía La conciencia De una solemne Obligación Que todo sacerdote Tiene Que es Orar Interceder Por su pueblo Él Usó esto Hasta el final De su vida Fíjese Lo que dice Entonces Primera de Samuel 12 19 al 23 Entonces dijo Todo el pueblo A Samuel Ruega por tus siervos A Jehová Para que no muramos Porque nuestros pecados Hemos añadido Este mal De pedir rey Para nosotros El pueblo Le está diciendo A Samuel ¿Sabe por qué? Porque saben Que Samuel ora Mi querido hermano Tú puedes pedirle A alguien Que ore por ti Pero eso No te exime De orar Por ti mismo El 20 Puede ser el 20 Verso 20 Y Samuel respondió Al pueblo No temáis Vosotros habéis Hecho todo este mal Pero con todo eso No os apartéis En pos de Jehová Sino servirle Con todo Vuestro Corazón No os apartéis En pos de vanidades Que no aprovechan Ni libran Porque son vanidades Pues Jehová No desamparará A su pueblo Por su grande nombre Porque Jehová Ha querido hacer Los pueblos suyos Así que Lejos Ay Señor Aquí veo otra vez El corazón De otro intercesor Lejos sea de mí Que peque yo Contra Jehová Cesando de rogar Por vosotros Samuel había entendido Porque mandar Es más fácil Que orar A todo el mundo Le gusta mandar Pero orar A no todo el mundo Dice Así que Lejos sea de mí Que yo pegue Contra Jehová Mira A quien está diciendo Voy a pecar Contra Dios Si yo no oro Por ustedes Porque Samuel Entendía Que había asignado Ese pueblo Para gobernarlo Para dirigirlo Pero principalmente Para orar Por ellos Porque si Dios No tiene la respuesta No hay respuesta Si Dios No tiene una respuesta A tu situación En vano Es que yo te dé Respuestas Antes Os Instruiré En el camino Bueno Y recto Ahora Todo sacerdote Del Señor Es y debe ser Un intercesor Que toma la carga De Dios Por los que intercede Precisamente Interceder Es ponerse Entre dos lados Uno que necesita Una respuesta Y ayuda Y otro que puede darlo Uno que necesita Del favor de Dios Y otro Que Dios Que puede ayudar Y bendecir a su pueblo Así que nuestra Principal tarea Como sacerdote Del Señor Es interceder Por nuestro pueblo Empezando Por su familia Por sus hijos Y por sus nietos Si los tiene Y si no los tiene Órele Y que además Por esos nietos Cuando le nazca Un hombre Una mujer También ore por los novios Y las novias de ellos Para que no aparezca Cualquier personaje Por allí Y se los lleve Para cualquier lado Así que Mi pastor Juan Jessica Orando por los novios Y la novia Rachel Y de Chum Ay mamá Estoy muy chica Si yo sé Pero va a crecer Y ya nació Si el Señor Tarda su venida Ya nació El que será El esposo Y la esposa De sus hijos Que Dios Los tenga guardados En su santa presencia Y los guarde Y que ese hombre Sepa Que se va a casar Con una mujer De Dios Que cuando nació Fue consagrada Por sus padres Que se va a casar Con un hombre De Dios Que no es cualquier cosa Ciérrale los ojos Señor A todo hombre Que quiera hacerle daño Hermoso Que podamos Esa es una tarea Asignada a nosotros No fue solo la tarea De darles de comer De alimentarlos De vestirlos De amarlos Sino de interceder Por ellos Pastor Y si mis hijos Ya están casados Siga orando ¿Usted cree o no cree En los milagros? ¿Usted cree que Dios Puede cambiar El corazón de alguien? Por más duro que sea Les quiero recordar algo ¿Cómo éramos usted y yo Antes de ser cristianos? Si lo hizo con usted Si lo hizo conmigo ¿Por qué no habría Que hacerlo con otro? Claro que sí Claro que sí Pastores Que llevo 20 años Vamos Siga adelante Abraham esperó 25 por un hijo Pero Dios es fiel Cumple su palabra ¿O no se acuerdan De algunos Cómo llegaron aquí A esta casa? Ustedes llegaron Todos derechitos Santos Ordenaditos ¿Verdad? No Wow Yo tenía uno Que iba a mi discipulado Drogado A la reunión de discipulado Drogado Pero llegaba Y eso era lo curioso Drogado Pero llegaba Y cuando se convierte Cristo Él después me comenta Pastor Yo me venía todos los días Aquí afuera de la iglesia Porque pensaban Que ustedes la abrían Todos los días Dice No Teníamos reunión Los miércoles Y los domingos Solamente Dice Pero es que yo necesitaba De Dios Porque sabía Que la única manera Que yo me pudiera Mantener alejado De la droga Era viniendo A la iglesia Hoy sabe quién es Es uno de nuestros Diágonos Aquí entre medio Ustedes Hay unas historias Que podrían contar ¿Verdad? Pero no estamos Para exaltar A los hombres Estamos Para exaltar Las obras De nuestro Dios Las maravillas De nuestro Dios Que cuando un pueblo cree Todo es posible Para el que cree Todo sacerdote Del nuevo pacto Tiene el privilegio Y el deber De ser un hombre O una mujer Defensor De los hijos de Dios Porque el que intercede Defiende a los hijos de Dios A través de la oración No lo defiende Con golpes Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Dios nos ha asignado Algo tan precioso Amados Tan hermoso Entonces La brecha Cuando nos habló El pastor Recuerden que nos habló De la brecha Que había restaurado Las brechas Es una rotura En el muro protector Por donde el enemigo Intenta introducirse Y afectar Y dañar Los hijos de Dios Por eso Ponernos en la brecha Es tomar la posición De defensor De los que Por causa de la rotura Han quedado desprotegidos Nosotros debemos Cerrar todas las brechas Entonces Cuando el Señor Nos enseñó A través de nuestros pastores Si tenemos un conflicto Con alguien Sentémonos Y cerremos la brecha Porque esa es una rotura Una brecha en el muro Que nos puede hacer Mucho daño A usted Y a mí Por eso El mayor ataque Del enemigo Está sobre los intercesores Porque se nos cae Lo que podemos hacer Mejor es guardar silencio Guarda silencio Eso es bien difícil Guardar silencio Piense ¿De dónde están Viniendo los ataques? Hemos visto Muchos niños Afectados Por enfermedades ¿No les sugiere Algo eso? Ustedes van a entrar Pronto Y miren Que inteligente Que soy Viene el otoño Disfrutenlo del verano Y viene el invierno Según los expertos Es así el asunto Pero el otoño Y el invierno Traen Virus Dando vuelta Debemos fortalecer Nuestro sistema Inmunológico ¿Sabe cuál es El sistema inmunológico De la iglesia? La oración Sin duda No importa Cuán intensas Sean las batallas Ni cuánto tenga Cuánto tiempo Tenga que interceder Delante de Dios Todo sacerdote Fiel A su llamado Obtendrá la victoria Que Dios ya Nos asignó Porque Jesús dijo Consumado es Y cuando dijo Consumado Es que ya está hecho No que lo va a hacer Está hecho Solo que Hay que esperar El tiempo Que se haga realidad A veces Dios Nos dice que no ¿Alguna vez Dios Le ha dicho que no A usted algo? A veces Dios Nos dice que sí Y eso nos gustaría Que siempre fuera La mayoría de las veces Pero a veces También nos dice sí Pero todavía no Que hay que aprender A esperar Entonces usted ve A estos hombres Y le puedo nombrar A Job Vea la oración De intercesión De Job Por sus hijos Día a día Era persistente Contante Con lamento Con sacrificio Ahí estaba Job Por si alguno De sus hijos Había ofendido a Dios Usted ve una intercesión Extraordinaria Y Job No era sacerdote Pero nos enseña El trabajo De un sacerdote Usted ve a David Y ve a los profetas La forma de orar Unos con lágrimas En los ojos Con gemidos Con lloros ¿Usted ha escuchado Algún intercesor Gemir De tal manera Que le duele El vientre? ¿Alguno ha tenido Esa experiencia? De que te duele El vientre De tanto llorar Que te pones Difónico De tanto llorar Que las narices Se te congestionan Y casi no puedes respirar Eso es cuando sientes El dolor Por alguien Que estás orando Esa es una de las tareas Del sacerdote Interceder A favor Del pueblo de Dios Romanos Capítulo 8 Verso 34 Atención ¿Quién es el que Condenará? Está preguntando ¿Quién es el que Condenará? Cristo es el que Murió Más aún El que también Resucitó El que además Está A la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Las escrituras Nos están revelando El hecho de que Uno de los ministerios De Jesús Que ahora está glorificado Sentado a la diestra De Dios Padre Es interceder Por ti Y por mi Delante del trono celestial Ahora Por un instante Pensemos ¿Cómo será La intercesión De Jesús? ¿Se parece A la nuestra? ¿Se parece A la suya Y a la mía? Indudablemente Que no Pero que Dios nos asignó El Espíritu Por eso Pablo pregunta ¿Cómo Hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos Lo primero Que tiene que aprender Un intercesor Es que no sabe Cómo orar Pero No nos deja allí El apóstol Dice Pero el Espíritu Que está dentro De nosotros Que vive Que habita Que reside Dentro de nosotros Nos va a enseñar A clamar Con gemidos Indecibles Por aquellos Que estamos orando Yo no sé Cómo orar por ti Pero le pido Al Espíritu Santo Que me enseñe A orar Por ti Ahora Naturalmente Yo sé Tengo un montón De peticiones Delante de Dios Tengo un pliego Grande así Pero serán Las cosas Por las cuales Dios quiere Que ocupe Mi tiempo orando El Señor Enseñó a orar Diciendo Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Verdad? Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad El Padre nuestro Cada día Dándolo hoy ¿Verdad que sí? Y dice que También Jesús Nos enseñó Diciendo que Si nosotros Buscábamos El reino De Dios Y su justicia Todas las demás Cosas serían ¿Cómo? Añadidas Pero nosotros Empezamos por Las añadiduras Y después El reino Primero es el reino Luego las añadiduras Nadie puede Entrar a la universidad Si primero No hace Los pasos básicos O sea Todo es parte De un proceso Queridos hermanos Dios nos va A enseñar A orar Porque Dios Nos ha declarado Reyes y sacerdotes El sacerdote El rey El que aprende A gobernar El primer lugar Donde tiene que gobernar El sacerdote Es su casa Y luego El sacerdote Es el que Aquí estamos viendo Como intercesor ¿Qué es lo que hace? Ahí ya vimos Dos ejemplos Con Moisés Y con Samuel Ahora estamos viendo El ejemplo de Jesús Como ora Jesús Padre Yo he rogado Yo ruego No solo por esto Sino también Por los que creerán A la palabra de estos Padre Cuando yo estaba En el mundo Yo los cuidaba Ahora Que yo me voy Cuídalos tú Y después Le asigna Le asigna A la iglesia Cuidar a sus miembros Cuidarlos Por eso es importante ¿Dónde está tu hermano? Porque tu hermano Podría estar En un estado De cansancio De agotamiento De sentirse solo De sentirse agustiado No tiene fuerza Para levantarse Hay nada Que le haga más bien Que usted lo llame Le diga Hermano Te llamo Porque el Señor Me puso a orar por ti Déjame orar Dos minutos por ti Ya Usted puede pasar La vida Solo trabajando Tiene que haber Un tiempo Para orar Un tiempo Para meditar Un tiempo Para leer Las escrituras Un tiempo Para compartir Con otros Mamás El mejor trabajo Que puede hacer Por su hijo Es bendecirlo Orando Antes de irse Al colegio Ustedes que pronto Regresan Yo me di cuenta Que los chicos Van a entrar pronto Acá Rápido En dos semanas más Creo que entran al colegio ¿Sabes por qué lo supe? Porque tienen unas ganas Locas de volver a la escuela Tan desesperados Por volver a la escuela Tan felices Por volver a la escuela Una felicidad tan grande Que la transmiten Dije ¿Por qué tú andas feliz? Porque voy a volver a la escuela Estoy feliz Voy a volver a la escuela Parece que los muchachos No hablan español Así que por favor Tradúzcanle Y los papás Más felices Están con una alegría Los papás Desbordantes ¿Verdad? Déjeme decirles Que hace unos 30 años Atrás Jimmy Swaggart Un predicador Del evangelio Dijo esto Llegará el día En que el lugar Más peligroso Para nuestros hijos Será la escuela pública Tenía o no tenía razón Por eso tenemos que levantarnos A orar por ellos Tenemos que levantarnos A interceder por ellos A aclamar Guarda a mis hijos De todas estas ideologías Que andan dando vuelta Que quieren imponérselas Por la fuerza Así es ¿No sabe? Hay algo hermoso Que lo aprendí De Ana Nuestro pastor Nos estuvo hablando De Ana Y el Espíritu Me lo trajo A la memoria Recuerdan ustedes Que ella le pide Un hijo Para que sea de él Y que ella Cuando lo destetó Porque así es La palabra ¿Verdad? No es una mala palabra Porque lo dice la escritura ¿Cierto? Lo destetó Lo llevó Al templo Hermano A mí Cuando empecé A pensar Que clase De sacerdote Estaba ministrando A ti te da terror ¿Cómo tú vas a poner En manos De un sacerdote De la forma Que era Elí Y sus hijos Tu pequeño hijo Yo creo Que usted y yo No lo entregaríamos Pero ella fue fiel A la promesa Que salió De su boca Si me das Un hijo Será tuyo Le puedo asegurar Que usted y yo No hubiésemos Llevado a nuestros hijos Si supiéramos Que nuestros maestros Como son Preferiríamos Hacer un homeschool ¿Es correcto? Porque están en peligro Sin embargo Ella Va a cumplir Su promesa Y lo lleva Y lo deja Y una vez al año Iba y le cambiaba La túnica ¿Saben lo que significa Una vez al año Visitar al hijo? Dios no le hablaba A Samuel Perdón Al sacerdote Elí Y entonces ¿Por qué ella Lo dejó ahí? Y yo le empecé A preguntar A Dios eso ¿Por qué? Madres Padres Si usted Le consagró A Dios Su hijo Dios sabe Cuidar De sus hijos Dios sabe Cuidar De sus hijos No te puedo asegurar Que las ideologías No lo afectarán Pero yo Soy de los que Creo Que Era tan poderoso Lo que Ana Le enseñó A Samuel Que ningún Mal ejemplo De esos De los hijos Del sacerdote Los iba a afectar Porque se lo Encomendó Al Señor Y yo sé Mi hermano Que hemos Consagrado A nuestros hijos Para el Señor Y yo no sé Donde están Tus hijos Esta noche No sé Donde andan Y en que andan Pero una cosa Sé Sé que si usted Y yo Se los consagramos A Dios Dios lo va a traer De allá De donde esté Y te los va a traer De vuelta Diciéndole al muchacho Tú no perteneces Aquí Porque hubo una madre Hubo un padre Que un día Cuando tú eras pequeño Recién nacido Te dedicó Para mí Dios no pierde Lo suyo Ahora Es tal el compromiso Del Señor Jesucristo Que la palabra Dice Que vive Escuche Vive Para interceder Por nosotros ¿Sabe lo que significa eso? Que el Señor Que el viva Para interceder Y la oración De Jesús Es eficaz Y el Padre La oye Él vive Ese es el compromiso Que Jesús tiene Él vive Para interceder Para interceder Por ti Y por mí Yo me puedo Olvidar De orar Por ti Pero mi Señor Nunca se olvidará De orar Por ti Abraza a su hermano Y dígaselo Mi Señor Jesús vive Para interceder Por ti Escúcheme Los que están En la plataforma Escuchando esta palabra Él vive Él vive Para interceder Por nosotros Él vive Para interceder Por nosotros Toda la vida De Jesús Él es un intercesor Fervoroso Ferviente Apasionado Entregado Para que se cumpla El propósito Por el cual Dios Nos trajo a la tierra Eso dice Hebreos 7.25 Acompáñenme Para que lo vean Está escrito Hebreos 7.25 Mire el compromiso Por lo cual Puede también Salvar Perpetuamente A los que por él Se acercan A Dios Viviendo siempre Para interceder Por ellos Todos sabemos Que Jesucristo Es nuestro abogado Nuestro intercesor Nuestro paracleto Para con el Padre La intercesión Que Jesús hace Ante la corte celestial A favor nuestro Es un acto judicial Es un acto judicial Porque él Se opone A las acusaciones Y demandas Del diablo Contra nosotros Presentando Al Dios Juez Argumentos Y razones Para bendecirnos Y librarnos Porque él dice Bendícelo Porque yo pagué por él Yo pagué por él Yo pagué por ella Yo lo pagué Todo el precio Que debía pagar Yo lo pagué Por algo Entonces ahora Lo podemos absorber Porque yo pagué La deuda ya está pagada Consumado es No hay nada que pagar Jesús ya lo pagó todo Todas las justas demandas Del Padre Jesús las pagó Por eso él también Nos justificó Delante del Padre No es por usted Es por él No es por mí Es por él Él ya pagó Lo que usted y yo No podíamos pagar Por eso dice Que él Él crucificó El acta De los decretos Que nos era contraria Que había Contra nosotros En la cárcel Cuando los romanos Ponían a alguien En la cárcel Le ponían Allí En la reja De la cárcel Le ponían Un documento Donde decían Por las razones Por las que ese hombre Estaba allí preso Y cuando ese preso Pagaba el precio Él pagaba Con su Con su cautiverio Pagaba Venía el juez Y ponía Un signo Que decía Tetelestai Que significa Consumado Está pagado Este hombre Que estaba preso No le debe nada A la sociedad Cuando Jesús Murió en la cruz Tomó esa acta Que era contra nosotros Hermano Era un acta Grandísima No era un actita De dos artículos Era un acta Porque cada día Pecamos Esa acta Decreto Estaba allí Puesta Sobre nuestra vida Merecíamos La muerte Alejados De la ciudadanía De Israel Sin Dios Sin esperanza Sin Cristo Y en el mundo Todo era Contrario Contra nosotros Jesús tomó Eso Y lo crucificó En la cruz Y nos hizo libres De una vez Y para siempre Esa acta De pecado Fue cancelada Por la sangre De Jesucristo Tú y yo Estamos libres Por la sangre De Jesucristo Por eso la canción Decía Grítalo en las calles La gente Necesita a Jesús Grítalo Porque los jóvenes Necesitan a Jesús Grítalo Háblalo Decláralo Proclámalo Habla de Jesús Porque Jesús Vino para libertar A los cautivos De los cuales Todos nosotros Estábamos ahí Algunos de ustedes Se veían Bellos Hermosos Lindos Grandiosos Majestuosos Pero pecadores Pero pecadores Por dentro Por fuera Todos hermosamente Vestidos Pero por dentro Una llaga Que supura pecado Hasta que Jesús Nos cambió el corazón Hasta que Jesús Nos cambió Y nos transformó Ahora somos lindos Por dentro Y por fuera Amén 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 Entonces Primera de Juan Dos uno Dice Hijitos míos Primera de Juan Dos uno Hijitos míos Que lindo Como escribe Juan Este Juan Era el que deseaba Que descendiera fuego ¿Se acuerda Cuando era joven? Que descienda fuego Que se quemen Todos estos miserables Que son pecadores Que no quieren Al Señor Señor manda fuego ¿Quieres que oremos Como el día? Que descienda fuego Y se los consuma a todos Por pecadores Ahora ¿Por qué ahora escribe Hijitos? ¿Sabe por qué? Porque ahora Ha sido procesado Porque ahora Ha sido procesado Tratado Formado Conformado A la imagen Del hijo Porque ahora Pasó por las pruebas Las adversidades Las penas La tristeza Las penuras La persecución Usted y yo No éramos Así como somos Hoy Cuando éramos Muchachos No traigamos Mejor a la memoria Cosas pasadas Que el Señor Ya perdonó ¿Alguno éramos? No Usted era bueno Alguien nosotros Éramos duros De pelar Como dice Nuestro querido Pueblo Dominicano ¿Verdad? Difíciles Difíciles Complicados Peleábamos Con nosotros Mismos Peleábamos Hasta en los sueños Algunos Algunos veían Una cantina Un bar Wow Y sentían Las ganas De irse para allá Esperando el fin De semana Para Usted sabe Para bailar Y pasarlo bien Según usted Dios ha tenido Mucha misericordia Con nosotros Y nos Perdonó Hijitos Míos Estas Cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Intercesor Paracleto Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Entonces Fíjate Hemos visto Dos hombres Del Antiguo Testamento Hay muchos Usted puede estudiarlos Hemos visto A Jesús Y ahora A nosotros ¿Qué se espera De nosotros? Si somos Sacerdotes Según el orden De Miquel y Sedec A usted y a mí Se nos ha dado La tarea Trascendental De orar Por nuestros hermanos En Cristo Pastor Es que yo No sé orar Somos Somos dos Yo tampoco Pero confío En la grandeza Del Señor Que Él me va A decir Cómo orar Por usted Cómo orar Por su hermano Pastor Yo no sé Evangelizar a alguien Si nunca evangelizado Nunca aprenderá Usted se puede Aprender Un curso De evangelismo Y no evangelizar A nadie Puede tomar Un curso De cómo Cocinar Sabroso Y mientras No cocine No sabrás Si cocinas Sabroso Porque es más fácil Comer Que preparar Ustedes a veces Se demora Tres horas En cocinar Y el El esposo Llega Él no ve Lo que hay alrededor Él ve lo que hay Dentro del plato ¿Qué comiste? No sé Pero estaba rico Estaba sabroso Tres horas Preparando Y ni siquiera sabe El bendito del Señor Lo que comió ¿Por qué? Porque es más fácil Comer Que preparar Todo lo que a usted Le ha pasado En la vida Y a mí Es una preparación Es una capacitación Es un adiestramiento De parte de Dios Para que cuando actuemos Todo lo que hagamos Glorifique a nuestro Dios Porque ese es el propósito De toda la capacitación El adiestramiento La madurez El camino El desarrollo Que tenemos Que seamos conformados A la imagen del Hijo Dice la Escritura Que Jesús Por lo que padeció Aprendió la obediencia La mayoría De nuestros aprendizajes Han sido en el dolor Muy pocas veces Hemos aprendido Con una sonrisa Nos cuesta aprender ¿Y saben a quién Es más difícil Enseñarle? Aquellos que ya creen Que saben Hay un dicho en Chile Y esto lo decimos en Chile Espero que no les ofenda No se le puede enseñar Trucos nuevos A un perro viejo Cuando usted le quiere enseñar No, si eso ya lo sé No, pero yo la leí No, pero si yo también lo sé No, eso lo aprendí No, si eso yo lo conozco No, si yo sé ¿Qué le puede enseñar Alguien que no quiere aprender? Es bien difícil ¿Verdad? Gracias a Dios Aquí Y los que están viendo El programa No hay ninguno de esos Todos hemos sido Obstinados alguna vez Todos hemos sido Tércolos alguna vez Todos hemos sido Porfiados alguna vez Mi mamá Me decía Hijo No haga eso Hijo No haga eso Hijo Se va a caer Hijo Se va a caer ¿Y qué me pasaba? Me caía ¿Y qué me decía mi mamá? Te lo dije Y no era profeta Y no era profeta Te lo dije Ay Cómo me molestaba Cuando mi mamá Me decía Te lo dije ¿Alguien está conmigo en eso? Qué bueno Somos normales Yo decía Mamá ¿Pero por qué no le hice caso? Te lo dije Hijo No seas terco No seas porfiado Eres igual a tu papá Yo decía Te preguntaron En esta posición Como intercesores Por los hermanos Ante el trono de la gracia Debemos aprender A ser guiados Bajo la unción del Espíritu A orar Por quien estamos orando Fíjese lo que dice Efesios 6 18 Dice Dice Orando En todo tiempo Con toda Oración Y súplica ¿Dónde? Y en ese Espíritu ¿Con qué letra está? ¿Qué significa? El Espíritu Santo ¿Verdad? Y velando en ello Con toda Pero no es una oracióncita Así casual A la pasada No Es una oración Intensa Profunda Con toda Perseverancia Y súplica ¿Por quiénes? Por todos Los santos Por todos Los santos Entonces Podremos orar Para deshacer Las acusaciones Y demandas Del enemigo Contra nuestros hermanos Hermanos Hay algo que es Bien recurrente ¿Cuánta gente Se siente acusada Permanentemente? Mire mi hermano Todo lo que el enemigo hace Es Que nos alejemos De Dios ¿Cómo sé Cuando estoy bajo Una acusación? Porque tiendo A alejarme De Dios ¿Cómo sé Cuando estoy bajo Una convicción? Porque me acerco A Dios La convicción La convicción Del Espíritu Siempre nos acerca A Dios La acusación Siempre nos aleja De Dios Alguien dice Parece que Dios No te ama ¿De dónde sacó Usted eso? Cuando dice Hermano Parece que Dios No te ama ¿De dónde saca Tal aseveración? ¿Por qué Somos tan Osados Para hacer Una declaración De esa naturaleza? ¿De dónde Saqué yo Que probablemente A Dios A usted No lo ame? ¿De dónde Sacamos eso? Por eso Por eso Nosotros Cuando vamos Orar Debemos Ser inspirados Por el Espíritu Direccionados Por el Espíritu Y teniendo Una mente Escritural Por eso Es tan importante Las Escrituras Yo les conté Hace unos años Atrás A usted Y si no me conocía En ese tiempo Bueno Ahora le voy a Volver a contar De nuevo Lo mismo Y si ya lo sabe Téngame paciencia Por amor A los nuevos Cuando recién Entregó mi vida Al Señor Y el Señor Me tiene misericordia Y me alcanza Como al año Y medio después Vino un hombre Y me declaró Que yo iba a tener Un accidente Me profetizó Un accidente Que a mí Y yo Me iban a atropellar Yo no sabía Era un Un novato En el Evangelio No conocía Las Escrituras Y entonces Yo llegaba A una esquina Mirando Para todos lados No sea Que venga Un bendito auto Y me atropelle No hermano Usted se ríe Pero lo mío Era angustia En cada cuadra En cada bloque Que pasaba Llegaba a una esquina Y miraba Yo estuve Mucho tiempo Así Y entonces Yo tenía Un discipulador Que Hermano Era ¿Qué le puedo decir? De terror Y él Siempre Mi ministra Me decía Lee las Escrituras Lee las Escrituras Lee las Escrituras Y yo iba a su casa Y me decía Arrodíllate Ora Y ahí me tenía Una hora Ya No Sigue Sigue Y él leía Tomaba café Y me decía No, no Sigue nomás Cuando yo te diga Tú terminas No se ría Era así Me citaba A las 7 de la mañana A su casa Y yo vivía lejísimo No tenía auto Tenía que tomar Dos buses Para llegar Hermano Yo un día le digo ¿Qué te pasa? Ando asustado ¿Por qué? Porque me profetizaron Que iba a tener Un accidente Y usó una expresión Perdón Es la que voy a decir Porque fue literal Eres bruto Por ignorante Te pasa Pero yo le digo Yo quiero que me consueles No que me golpees Y no me digas Jesus lap you Jesús te ama Después de todo Lo que me dijiste Dice ¿Qué te he enseñado? Y te he profetizado Dime las tres razones Por las que da la escritura Para profetizar ¿Cuáles son? ¿Cuáles tres cosas Dice que es la profecía? ¿Para qué sirve la profecía? Primero Para exhortar Luego Consolar Y para luego Edificar ¿Te exhortó? No ¿Te edificó? Para nada Te consoló menos Entonces no es de Dios Déjalo Sigue con tu vida No recomiendo A los discipuladores Enseñar así Solo hablando De una experiencia personal No porque el pastor Andrés Dijo Así lo voy a hacer No, 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 no Eso me pasó a mí Yo lo necesitaba Entonces cuando alguien viene Y me profetiza Digo ¿Me consuela? ¿Me edifica? ¿Me exhorta? No Goodbye Hasta la vista Porque no me está No, la profecía No es para meter miedo Ahí dice Gracias por los que están allí Se anticipan 1 Corintios 14.3 Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Para exhortación Y para consolación Que no le metan miedo ¿Usted sabe cuánto miedo Tiene la gente hoy día En las iglesias? Miedo Al futuro Miedo A que va a perder el trabajo Miedo A que se va a enfermar Miedo A que se va a enfermer Mire hermano El día que nos vamos a morir Con miedo Sin miedo Nos vamos a morir igual Eso es así Escuche ahora Por favor Por favor Escuche Es importante Las escrituras Una de las cosas Que nuestro pastor Nos ha enseñado siempre Las escrituras La palabra La palabra La palabra Las escrituras La palabra La palabra Que la palabra More en abundancia En nuestros corazones Por eso la importancia Del devocional Las escrituras La palabra Que Mire Piense usted En mucho Yo estaba escuchando A nuestro hermano Marco Barriento En una En una entrevista Que le hicieron hoy En uno de estos días Y estaba escuchando algo Mucho de lo que cantamos No tiene que ver Con adoración Mucho de lo que cantamos Tiene que ver Con el estado de la emoción Que no exaltan a Cristo La adoración Tiene que ver Con entrega Es donde nos entregamos En el altar Adorando al Señor Cantando lo que sea verdad Porque no es Es lo mismo Mi hermano querido Es lo mismo Enseñar una mentira Que cantar una mentira Es exactamente lo mismo Nosotros tenemos que ser sabios Por eso que Yo analizo Las letras De las canciones Soy pastor Y sé que las canciones Tienen Provocan algo En nuestro corazón Lo provocan Provocan reacciones Cada vez que yo estoy Ahí adorando Y me pongo a llorar Digo ¿Por qué estoy llorando? Estoy llorando Mis penas Mis culpas ¿Qué? O estoy llorando Porque Dios es santo Porque Dios es íntegro Porque Él No puede No puede mentir Él no puede No puede hacer nada Que nos dañe Ni nos afecte Estoy adorando Porque Él es justo Es perfecto Porque Él sé Que tiene mi vida En sus manos ¿Por qué estoy adorando? Como un acto rutinario Que de repente Ya me sé la canción Y de tanto que me la sé Ya la repito Y pierde la sazón No porque no sea verdad Lo que estoy cantando Sino porque mi vida Ya no Ya es una canción más Porque siempre andamos Buscando una nueva canción Para cantar Porque ya la otra Ya, ya, ya la sabemos Pero no se trata Si la sabemos Se trata Si las vivimos Si las creemos Yo amo Adorar al Señor De verdad Yo amo Yo vivo alrededor De la música Yo tengo Discos De dos teras De música Y una de las De las cosas Que más me ministra Son las canciones En inglés No tengo ni idea Lo que dicen Pero me ministra ¿Sabe por qué? Porque son espirituales Porque van a mi espíritu No van a mi cabeza Van a mi espíritu Y yo no sé El inglés Las pocas cosas Que sé Hello How are you Are you doing I hungry I hungry Welcome back Y cosas así No, no, no No sé mucho Sé más dominicanismo Que inglés Ya tú sabes ¿Verdad? Tengo un buen Disimulador Quiero terminar Hermanos Porque no quisiera Que se vayan tarde Y por mi culpa Usted Llegue tarde A su casa Primera Timoteo 2 1 al 3 Primera carta Del apóstol Pablo A Timoteo Capítulo 2 Verso 1 Al 3 Fíjese Exhorto Ante todo A que se hagan Rogativas Oraciones Y acciones De gracias Por todos Los hombres Por los reyes Y por todos Los que están En eminencia Para que vivamos Quieto y reposadamente En toda piedad Y honestidad Porque esto Es bueno Y agradable Delante De Dios Nuestro Salvador Una de las cosas Que hacemos aquí En la intercesión Es eso Los hermanos Que pasan aquí Para presentar La ofrenda Oramos Por los gobernantes Oramos por la paz De esta ciudad De este país Porque es un país Dividido Polarizado Lo mismo que el mío Esto pasa En el mundo mundial Hermano En todo el mundo Está dividido Y déjeme decirle Que los malos Serán cada día Más malos Por eso Pablo Dice El que sea santo Santifíquese más Todavía Cada día Debemos Separarnos Cada día más Para nuestro Dios Porque vivimos En un mundo Malo Perverso En un presente Siglo malo Y perverso Por eso Debemos orar Los unos Por los otros Levantar Sus brazos Interceder Por ellos Pero mire Algo más Mateo 5 44 Mateo 5 44 Dice algo Bien especial Dice Pero os digo Amad ¿A quién hay que amar? A nuestros enemigos Qué difícil ¿Verdad? Vuelvo Y digo algo Esto No lo puede hacer El hombre natural Esto es para el hombre De Dios Para la mujer de Dios Esto es para el hombre Nuevo que vive en nosotros Que es Cristo Esto no lo puede hacer El viejo hombre El viejo hombre Lo único que quiere es Cumplir el Antiguo Testamento Ojo por ojo Diente por diente Y si no es un diente Si fue todo Mejor todavía En el nuevo pacto La Escritura dice Pero os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen ¿Cuánta gente nos maldice hermano? Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultragan Y os persiguen Dios mío Por eso no lo podemos hacer nosotros Necesitamos a Dios No lo podemos hacer nosotros Porque yo quisiera Señor O te lo llevas O te lo mando No, de verdad Hay veces que es difícil Hay gente que es complicada Hermanos Queridos Por eso mi hermano querido Nuestro gran sumo sacerdote Intercede por nosotros Delante De nuestro Padre Celestial Concluyo con Romanos 8 26 y 27 Romanos 8 26 y 27 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos ¿Sabes? Ahí está No sé Pedir Como conviene Pero El Espíritu Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Mas el que escudriña Los corazones Sabe cual es la intención Del Espíritu Porque conforme A la voluntad de Dios Intercede Por Los santos O sea Confiamos En que solo Dios A través del Espíritu Santo Puede orar Como conviene A favor de otros Yo quiero pedirles Que por favor Se pongan todos De pie Y vamos a poner En práctica Ya Esto mismo Mi hermano Quiero pedirles algo Como les dije al principio A mi me gustan Las cosas prácticas Mañana comienzo No No le vamos a dar chance De comenzar mañana Lo vamos a hacer Ahora mismo ¿Usted ama Al que tiene a su lado? De todo corazón ¿De verdad lo ama? Vamos a orar Los unos por los otros ¿Si? Vamos a orar Los unos por los otros Pero quiero pedirles algo No ore Porque yo se lo estoy pidiendo solamente No ore como un acto protocolar Ni ritualista Pídale Espíritu Santo Enséñame Porque tu palabra dice Que tú Tú me enseñarás Enséñame a orar Por mi hermano Enséñame ¿Qué necesitas tú Para mi hermano? ¿Qué quieres tú Para mi hermano? Yo lo miro Y como lo conozco Sé algunas cosas Que necesita Pero ¿Qué realmente Tú le quieres dar A este hermano mío? Yo no sé Lo que tu hermano necesita Pero Dios sí sabe Deja que Dios ponga La palabra en tu boca Para orar por tu hermano Pero no ore De esa oración Padre No De adentro Del espíritu Si lo puede abrazar Mejor Si él puede sentir El latir de tu corazón Mejor Mejor Si lo puedes hacer No te restes No te restes Hazlo Hágalo ¿Qué está esperando Yo le digo? Hágalo Hágalo Comienza a orar por su hermano Hay tanta necesidad Ore de corazón Si son dos o tres No hay problema Pero La idea es que nadie Este solo Mientras Aquí también pueden orar Ustedes los unos Por los otros Aleluya Los que están allí En las casas También pueden orar Por su familia Por sus hijos Abba Los que están en las plataformas De youtube O facebook O cualquier plataforma En la radio En la televisión O los que verán Ore por su hermano Ore por su hermana Ore por la familia de ellos Por la salud de ellos Ore por la economía Ore por Para que Dios Fortalezca a tu hermano Si está débil en la fe Que su fe no falle Si está viviendo momentos difíciles Que no falle la fe Si está en un momento de salud Complicado Que el Señor lo sane Que lo restaure Levántale los brazos a tu hermano Como Arón y Ur Levantaron los brazos de Moisés En medio de la batalla Aquí hay hermanos que se sienten solos Han vivido días angustiosos Días de crisis Días difíciles Días complejos Levántale los brazos Levántale los brazos a tu hermano Aleluya Aleluya Padre querido Lloro Señor esta noche Delante de ti Bendito Bendito tu nombre Para siempre Recibe la adoración Recibe la alabanza Y recibe la oración Que cada uno de corazón Está haciendo los unos por los otros Abba Joro por mi pastor En el nombre de Jesús Bendigo su casa Su familia Su hogar Su descendencia Su linaje Que con sus ojos Él vea La consolación El favor de Dios El afecto El amor de Dios Y que vea su linaje Sirviéndote a ti Señor Oro por su linaje Bendito Guárdalo Padre Guárdalo en el hueco De tu mano Fortalece sus huesos Sus músculos Sus tendones Su corazón Su sistema inmunológico Habla con Él Padre Habla con Él Impártenos tu presencia A través de Él Danos pan a través de Él Señor Danos palabra Palabras de vida Palabras Señor De vida Que nutran nuestras vidas Que ese encuentro Que tendremos en Colombia Sea una bendición Padre Que tu presencia Sea tan poderosa Tu palabra Que salga de la boca De tu Hijo Sea tan poderosa Que seamos como aquellos Caminantes de Maús Que dijeron No ardía nuestro corazón Cuando Él nos hablaba Que sea Dios mismo Hablando a través de Él Para todos nosotros Necesitamos Señor Como que Dios Está hablando con nosotros Bendito, bendito Bendito tu nombre Señor yo oro Por los ancianos De esta casa Por los diáconos Las diaconisas Los que están en el muro De la intercesión Levantamos sus brazos Los bendecimos Padre Fortalécelos Dale palabra Dale vigor Dale de nuevo Concédenles el privilegio De estar allí De estar allí En el muro Levantando la intercesión Por un mundo Que se pierde Por tu pueblo Misionero En las naciones Por nuestros niños Que son afectados Y atacados Por tanta ideología Por tanta basura Por tanto engaño Por tanta mentira Que se riega a través De los maestros Que tienen sus mentes Entenebrecidas Y quieren robarnos El corazón De nuestros hijos Levanta Levanta maestros Con una voz profética Levanta intercesores Con una voz profética Levántate Señor Se han esparcido Todos tus enemigos Levanta intercesores Profundos del espíritu De adentro del corazón Que se conmuevan Por la precariedad Del hombre Por los pobres Los oprimidos Por los que están Sin voz Levantamos Sendechas Señor Levantamos Un muro de oración Orando a favor De los oprimidos De los pobres De los carenciados De los migrantes De los que huyen De sus países Por la perversidad De los gobiernos Oro por las mujeres Que sufren violencia Por las que han sido Abandonadas Violentadas Por aquellas mujeres Que por alguna razón Practicaron un aborto Señor Dios mío Ten misericordia Por todos los que están Perdidos Angustiados Por los que están En las calles Drogados Alcoholizados Oro Padre Oro por tu pueblo Por tu siervo En las naciones Especialmente Donde tu palabra Señor Tiene que ser anunciada En silencio En oculto Porque hay provisión De los que gobiernan Oro Padre Por la economía De tus hijos De tu pueblo De tus siervos De tus siervas Oro por esta nación Que ha sido dividida Por la maldad De los hombres Oro por nuestras naciones Dios mío Que venga tu reino Se haga tu voluntad Se cumpla tu propósito Alcánzalos A los que están Oro por los que están En la cárcel Oro por los que tienen El ministerio De la cárcel Levanta Intercesores Compasivos Misericordiosos Levanta Mujeres Que hagan Envecha Que levanten Bandera Hombres Que sean despertados Por el Espíritu Como en el tiempo De Neemías Como en el tiempo De Sorobabel Como en el tiempo De Ajeo Levanta Hombres Que con una mano Construyan Y con la otra Batallen Levanta Intercesores Que se pongan Delante de Dios Para orar Por sus familias Levantanos Señor Como tu pueblo Levantanos Como tus hijos Levantanos Señor Para orar Para que dejemos De lado Las excusas Para que dejemos De jugar Y seamos serios En nuestra comunión Contigo Para que seamos Serios Como hijos De Dios Para que respetemos A nuestra esposa A nuestro esposo A nuestros hijos Levanta Señor Los brazos De los que están Caídos Dale Señor A los que no tienen Especialmente Donde no hay agua A llover Padre A llover Como hiciste llover En mi nación Dios mío A llover Donde falta agua A llover A llover Haz que los peces Llenen los mares Tú solamente Tienes el poder De hacer aquello Levanta a aquellos Que han caído Restaura Señor Restaura Restaura Dios mío Restaura A los que han caído A los que están En la casa A los que se quedaron Señor En sus casas Después de la pandemia Despiértale el espíritu Dios mío Despiértale el espíritu Para que vuelvan A tener comunión Con el cuerpo Para que salga El miedo De sus casas Salga el miedo De sus vidas Enfermarse Hoy nos están diciendo Que viene otra Otra pandemia Dios mío Señor Quita los miedos Quita los temores Levanta los medios De gracia Como la televisión El YouTube El Facebook La radio Para seguir proclamando Y declarando Que Jesucristo Es el Señor Permítenos llevar Tu Evangelio A todos los rincones De la tierra Aunque esté prohibido Señor Fortalece a tus siervos Los misioneros Que van a naciones Donde su vida Están en peligro Constantemente Que sea como en el día Que fueron metidos Señor Esos tres jóvenes En el horno de fuego Y tú los salvaste Y tú les preservaste La vida O como Daniel Señor Que cuando lo metieron Al foso de los leones Tú acallaste La voz de esos leones Señor O como Pedro O como Pedro Y Jacob Que fueron golpeados Para que no siguieran Proclamando El nombre de Dios Y ellos dijeron Señor Miren Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Quita la vergüenza De nosotros Quita los miedos De hablarle a otro De Dios Aleluya Levanta cada día Adoradores Que te adoren En el espíritu Y verdad Levanta una iglesia Que te adore De corazón Con pasión Con intensidad Con entrega Con integridad Con limpieza Con labios puros Que todo lo que cantemos Sea verdad En nosotros Oh Padre bendito Gracias Gracias te damos Por Jesucristo Gracias te damos Por Jesucristo Que en medio De toda situación En medio De toda situación Él nos levanta Para que seamos La luz del mundo Y la sal De la tierra A ti Señor A ti solo a ti Damos gloria Y honor Aleluya Bendito 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 Su nombre Para siempre Bendito Su nombre Para siempre Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Si te bendiga Nos despedimos Nos despedimos À la próxima Lespedimos Nos despedimos Nos despedimos De la próxima